muy buenas pues muchas gracias por venir la verdad que con este título pensaba que no iba a venir tanta gente vale yo creo que la culpa es de carlos landes que antes su chaslam ha dicho que ha recomendado que vengáis pero bueno pues bueno hoy vamos a hablar de high performance en puntones core 3.0 lo primero es presentarme mi nombre es javier cantón trabajo en plain concept como research in lead y desde hace ocho años trabajamos haciendo un motor gráfico que se llama wave engine 3.0 está completamente escrito en c-sharp vale y este año durante todo el año este último año hemos estado trabajando en portar ese motor de c-sharp.net framework a .net core 3.0 y todo librerías estándar 2.0 vale hoy precisamente hemos presentado la primera preview del motor y esta sería como a grandes rasgos pues lo más interesante que trae el motor y es hemos actualizado toda la capa gráfica para que soporte todas las nuevas APIs direct x12 vulcan o metal y adaptar todo eso a open gl y las anteriores corre sobre punto net core también sobre punto net framework pero lo interesante es esta parte de punto net core por allí es lo mismo vale tenemos los autos de chamarin para compilar en nativo en adios y en android y en web utilizamos monowashen vale que es un compilador que ya puedes compilar directamente código c-sharp a wsm que es un estándar binario que ha sacado el w3c para navegadores vale y luego por encima son un montón de tecnologías de creación de ventanas que es uno de los atractivos mayores para nuestros clientes en el sector industrial porque nuestros clientes pues muchas veces nos quieren una aplicación completamente en 3d sino lo que quieren es integrar un control dentro de una aplicación en la que ellos ya tienen ellos ya están trabajando con una aplicó un sistema que llevan ocho años y lo que quieren es integrar un pequeño control dentro de su aplicación y para ese tipo de cosas muchas veces pues intentan utilizar motores de videojuegos tipo unreal unity etcétera y tienen muchos problemas entonces nosotros el motor lo bueno que tiene es que la integración a ese nivel qt wpf universal windows platform es bastante fácil y es una de las cosas que nuestros clientes más valoran y bueno por primera vez todas las versiones anteriores no tiene soporta web y esta versión con el tema de uno no wasn't pues lo tendrá vale entonces hoy quería enseñaros uno de los vídeos internos de qué nivel de calidad con un motor escrito en si char se puede conseguir bueno pues prácticamente lo mismo que con un motor escrito en temas más a día de hoy vale al final casi todo lo procesa la gpu o sea que al final todos son shaders a la hora de pintar y esto concretamente es una prueba interna en vr lo que ya sabéis que tiene que funcionar en 90 frames por segundo etcétera de materiales nuevos de iluminación esto es uno de los mandos el que el usuario está manejando tiene un mando anclado al casco va moviendo el mando y y tiene este tipo de materiales que son mucho más realistas vale que se diferencia mucho lo que es entre plástico metal y demás y muchas veces los clientes pues nos piden un simulador de piezas mecánicas y este tipo de y nos piden que es que ese simuladores sean realistas etcétera etcétera y bueno aquí está haciendo cambios de exposición de iluminación para calcular cosas para hacer cálculos con hdr y demás y bueno es una prueba fea pero es una prueba simple que os he traído y también os he traído ésta que es el esfuerzo que ha supuesto del último año de trabajo entre la versión estable que ahora mismo está publicada 2.5 esto es una demo interna también son un montón de cubos pero lo más interesante aquí son la cantidad de luces hay 500 luces dinámicas moviéndose que son puntuales 150 focos y 200 soles o luces direccionales que están dando vueltas en wave 3.2 punto 5 va a unos 6 frames y medio y en wave 3.0 con punto red core va a 120 frames por segundo vale en una máquina que tiene una 1060 y es un procesador relativamente antiguo así que tampoco hemos cogido una 2080 ti etcétera sino es una máquina normalita vale vale pues todo esto lo hemos conseguido con un montón de mejoras etcétera cuando muchas veces hablo con gente sobre performance en 2.0 3.0 lo primero que se le viene a todo el mundo a la mente es spam a memory vale ese es básicamente el anuncio que está dando microsoft performance.net core spam en memory vale pero muchas veces he visto algunas charlas en las que nos hablan de cómo funciona spam cómo funciona memory y nos ponen una especie de ejemplo de laboratorio en el que dice mira este bucle iba muy lento y con esto es ocho veces más rápido claro tú te quedas como bueno pero es que eso es un ejemplo de laboratorio es decir que realmente no es un caso real que yo pueda llegar a tener en mi proyecto yo quiero ver casos reales entonces hay muchas más cosas relacionadas con punto net core 3.0 vale muchos nombres de muchas cosas que hay muchas historias como si sean 8 reflectum etcétera o punto net estándar 2.1 pero lo que quería enfocar esta charla es hacerlo con ejemplos reales ejemplos que nosotros en el último año programando wave 3.0 el motor que acabáis de ver pues qué problemas nos hemos encontrado y cómo los hemos solucionado en punto net core 3.0 qué herramientas nos ha ofrecido el lenguaje y la plataforma para poder optimizar y llegar a esos niveles de performance vale esta slide es obligatoria vale en este tipo de charlas y básicamente lo que dice es que las micro optimizaciones que os cuenten en cualquier charla pues bueno hay que cogerlos siempre con pinzas por qué pues porque cambia mucho de una máquina a otra de una arquitectura a otra influyen muchas partes del hardware como los niveles de caché qué tamaños hay etcétera entonces lo que a mí me va rápido a vosotros puede ir lento etcétera por lo que hay que cogerlo con pinzas y normalmente este tipo de micro optimizaciones quien trabaja en ellos son los equipos que trabajan con con el runtime el equipo de microsoft por ejemplo que desarrolla el runtime gente que hace aplicaciones en real time como por ejemplo en el sector de la aeronáutica etcétera y muchas aplicaciones automoción de aplicaciones en real time o la gente que se dedica a hacer gráficos por ordenado o desarrollos gráficos como por ejemplo nosotros que si tú por ejemplo quieres jugar a o quieres hacer un videojuego quieres hacer una aplicación gráfica como eso que habéis visto antes del casco y queréis que funcione a 60 frames por segundo tu código en csar se tiene que ejecutar en 16 milisegundos o sea todo un frente de tu de tu videojuego de tu aplicación 3d se ejecuta en 16 milisegundos 16 milisegundos no hay margen es más en los equipos de desarrollo de juegos triple a por ejemplo es muy curioso porque cuando hablas con ese tipo de industrias te dicen que ellos se reparten los en los departamentos por milisegundos es decir van a hacer un videojuego y dice vale el equipo de física tenéis 2,1 milisegundos el equipo de render tenéis 4,5 milisegundos el equipo no sé qué se pegan un año trabajando y no se pueden salir de esos márgenes tienen márgenes de milisegundos y trabajan con milisegundos es algo totalmente diferente a a lo mejor otro tipo de desarrollo más convencionales pero muchas veces también mucha gente me dice oye pues es que a mí y tú este tipo de cosas realmente yo no me lo voy a encontrar nunca vale entonces hoy pues por hacer un pequeño ejercicio os he puesto imaginaros que mañana después de estas magníficas charlas os viene vuestro vuestro jefe y os dice oye que nos ha llegado un proyecto nuevo queremos hacer una queremos hacer un servicio que corre en cloud o que corre en servidores y ese servicio nos han contratado para que el cliente lo que quiere es que ejecute un billón de operaciones al día estímamelo la típica estimación de un lunes vale estímamelo y tú ahí como bueno voy a intentar averiguar qué es lo que me están pidiendo o sea un billón de operaciones por pero un billón además continuo no un pico de un millón de un billón no no un billón continuo en el tiempo digo venga vamos a poner cero pone cero ya hemos ganado algo sabemos que es un billón americano no español eso ya no hemos quitado tres cero vale vale lo que el cliente quiere es un billón americano que lo vamos a dividir entre 24 horas cuántas operaciones tengo que hacer a la hora 416 millones de operaciones un número súper grande todavía no soy capaz de estimar eso vale vamos a intentar bajar un poco más vamos a dividirlo en cuánto tengo que hacer entonces en un minuto vale y me salen siete millones de operaciones por minuto ya por lo menos esos contables para los mortales no ya más o menos nos podemos hacer un poco una idea de de esa cifra pero vamos a seguir bajando vamos a ver cuánto tendremos que ejecutar por segundo pues nuestro sistema va a tener que soportar 115 mil operaciones por segundo vale cuál es la solución que tenemos ahora todos a la mano pues decir venga pues hacen falta dos mil servidores no 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 dice no pero es que además el cliente ha dicho que sólo tiene 10 servidores o sea tenemos que hacer el sistema y es lo que quiere una estimación que funciona en 10 servidores ¿cómo lo hacemos? pues vale lo divido entre 10 y lo paso a milisegundos nos da un resultado de 11,5 milisegundos por operación bueno no está tan mal si este chico nos ha dicho que el Battlefield 5 que va a 60 frames se ejecuta un frame entero en 16 milisegundos y ahí es física, sonido, networking, todo en 16 milisegundos coño pues se tiene que poder hacer ¿vale? o sea que sí que es algo a lo mejor en la que os podéis enfrentar lo que sí es cierto es que este tipo de proyectos se tienen que abordar de una manera diferente desde el principio es decir tú no puedes coger y decir vale me pongo yo empiezo a tirar código y luego ya optimizaré no, en este tipo de proyectos desde el principio tienes que tener un plan de cómo voy a optimizar este servicio para conseguir ese tipo de resultados ¿vale? hay una regla muy famosa en el tema de performance que seguramente muchos conocéis en otros entornos pero en este a lo mejor no que es la regla de Pareto esta regla también aplicaría al tema del performance podríamos decir que el 20% del código de mi código consume el 80% de los recursos de la máquina podemos hacer algo mejor que es elevarlo al cuadrado y tenemos Pareto al cuadrado en el que nos dice que el 4% de mi código consume el 64% de los recursos de la máquina uff, todavía un 4% podemos elevarlo al cubo y tendríamos que la regla sería que el 0,8% de mi código consume el 51% de los recursos del proceso de la máquina, etc. ¿vale? eso es interesante porque es una forma es algo que nos va a ayudar muchas veces a identificar cuáles son esos paths donde es interesante que apliquemos este tipo de medidas que vamos a ver hoy o que lo analicemos a este nivel de detalle en el resto posiblemente no hace falta hacer ese esfuerzo ¿vale? bueno pues pasemos ya al primer ejemplo real que nos hemos encontrado programando Wave Engine 3.0 ¿vale? lo primero que nos hemos encontrado es que haciendo el editor teníamos escenas de bueno, alguna empresa y tal y estamos trabajando con un montón de en su escena un montón de texturas concretamente unas mil texturas ¿vale? y ahora tenemos que cargar nuevos formatos de texturas este formato KTX es un formato nuevo que es un estándar para 3D que ha sacado recientemente Kronos Group y pues bueno el motor soporta este tipo de formato ahora y teníamos que cargar mil imágenes el problema es que tardaba muchísimo ¿vale? y analizando un poco por qué tardaba al final parecía que eran temas de memoria o que parecía que saltaba el recolecto de basura pero no teníamos mucha idea por qué era entonces el fichero KTX esto es un fichero KTX ¿vale? es un fichero binario y hay una parte que está en azul que concretamente es la cabecera ¿qué es lo que hacíamos? nos pusimos a estudiar lo que el código habíamos escrito y en el código básicamente lo primero que hacíamos era leer la cabecera esa cabecera es una estructura guardamos esa estructura o la teníamos temporalmente en memoria y ahora esa estructura la teníamos que leer para ser capaces de leer el resto de la imagen ¿vale? y en esa estructura te viene información de qué ancho tiene la textura qué alto qué tamaño en bit tiene un píxel etcétera etcétera teníamos que hacer eso y bueno el primer intento de código que básicamente es lo que teníamos al principio era este si os fijáis arriba del todo lo primero que se hace es tener un binary reader se coge y se lee un número de bytes que es la cabecera que es el tamaño de la estructura KTX header ¿vale? ese se lee en ese número de bytes y se guardan en un array luego lo que hacemos es pineamos el array en memoria para que no se mueve para poder sacar una referencia un puntero y luego esa referencia se la pasamos a Marshall PTR to struct ¿vale? que básicamente pillas la dirección de memoria se la engancha y eso lo que te devuelve es una estructura ya o sea ese array de bytes lo ha convertido en la estructura y ya puedes coger y puedes leer la estructura para sacar por ejemplo abajo veis el pixel width ¿vale? pues luego al final tienes que pues bueno liberar el puntero este que estaba pineado etcétera etcétera y ya hemos terminado esto es lo que teníamos al principio y va lento entonces es importante analizar por qué por qué iba tan lento ¿vale? los problemas como os he dicho pues el recolector de basura saltaba continuamente mil imágenes mientras cargaba mil imágenes estaba saltando continuamente 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 y luego otro problema que veis claramente es que hay que pinear un array ¿por qué hay que pinear un array? porque si no el recolector de basura en una de las recolecciones mueve el array del sitio y entonces ya el puntero apunta a algo donde no está realmente el array ¿vale? es importante el primero el que mucha gente al mundo puede decir ahora oye no sé por qué el recolector de basura salta pues una de las cosas importantes que os voy a poner es que tengáis en cuenta o que recordemos todos cuál es la diferencia entre value type y referent type arriba tenéis una clase y abajo tenéis una estructura ¿vale? la pregunta del millón es ¿dónde se almacena cada uno? es decir si yo me quiero una instancia de la clase o una instancia de la estructura ¿dónde se guarda esa instancia? ¿vale? la instancia de la clase básicamente lo que me creo en mi main mi método main de consola escribo me creo una instancia de la clase y eso me crea un puntero que apunta al objeto pero el objeto no se guarda en el stack que es donde están las llamadas ¿vale? que tiene un tamaño aproximado normalmente de un mega etcétera sino se guarda en el heap que es el trozo de memoria en el que tiene al que tiene acceso el recolector de basura para hacer esas recolecciones de basura etcétera ¿vale? ¿y la estructura? pues la estructura no la estructura sí que se crea directamente en el stack si la estructura la inicializo yo directamente en la llamada en una llamada local una variable local etcétera si tengo un objeto una clase como la de arriba y esa clase apunta a una estructura la estructura también se guarda en el heap igual que le está pasando a la variable entera 10 que se está guardando en el heap ¿por qué? porque el objeto se guarda en el heap ¿vale? una vez que tenemos esto claro nuestro array este que estábamos creando ¿dónde creéis que se guarda? ¿en el heap o en el stack? esto es una cosa que mucha gente pues no tiene claro porque dice bueno yo tengo un array pero el array es de entero el entero es un tipo de valor de manera que se guarda en el stack ah pues el heap aquí no interviene pues no básicamente el array los arrays en .net por defecto todos se crean en el heap todos ¿vale? ¿qué ocurre? que al crear un array daros cuenta que eso en el mismo método estábamos creando este array lo estábamos pineando y lo estábamos utilizando y una vez que lo leíamos leíamos la información ya pasábamos a la siguiente llamada y esto estaba generando un montón de arrays temporales en el heap que va generando basura y cuando no se sabéis que cuando se reserva un mega de memoria en el heap salta el recolector de basura y entonces todos esos arrays los elimina compacta la memoria y continúas pero esa recolección a lo mejor puede tardar dependiendo del tamaño del heap de la complejidad del heap etcétera entre 60 100 milisegundos puede parecer poco pero en ciertos aspectos cuando tienes que cargar mil imágenes mil milisegundos pues se hacen muchos segundos ¿vale? vale ¿cuál sería lo ideal? lo ideal no sería oye ¿por qué no creo el array en el heap en el stack? si pudiera haber alguna forma en la que yo pudiera crear mi array porque .NET por defecto lo hace en el heap pero si por defecto yo pudiera crear mi array en el stack pues ya no saltaría el recolector de basura y además no tendría que pinear el array ¿por qué? porque como el heap el garbage collector no va a mover nada en el stack nada se mueve yo pillo la dirección de memoria y la dirección esa se queda ahí por lo tanto me evito tener que pinear ¿qué pasa? los dos errores que se supone que teníamos o los dos problemas más graves que teníamos nos los estaríamos solventando ¿pero cómo hago eso? pues hay una palabra reservada que se llama stackalock no sé si lo habéis utilizado alguno y que nos permite convertir esto en esto ¿vale? podemos coger ese array de bytes que teníamos que crear y en vez de crear un array normal de .NET lo que hacemos con stackalock es decirle que cree un array en el stack del tamaño de bytes que yo necesito para el tamaño de la estructura y luego recorremos un bucle en el que vamos leyendo esos bytes y los vamos escribiendo de esa manera ya no tenemos que ya el recolector de basura de esto ni se entera o sea tú estás haciendo esto un montón de veces y el recolector de basura aquí ni interviene ni nada eso es memoria que está en el stack y cuando saltes de esa función a otra todo eso se queda en la memoria y se queda como basura ahí y luego volveré y machacaré con un método y fuera o sea ahí no tengo ni que liberar la memoria luego no tengo que hacer nada ¿vale? entonces bueno eso ya es una cosa que no solucionaba pero ahora lo siguiente era oye lo de marcha link esto que tenía que hacer que pinear etcétera bueno ahí he puesto en este ejemplo concretamente realmente aquí es un baile asterisco ¿vale? que es un puntero pero en punto net lo nuevo que han sacado son estos span que span es una estructura que tiene un puntero y un tamaño ¿vale? entonces ese puntero apunta es básicamente el puntero que me estaba devolviendo si nosotros tenemos apis que es el problema que hay muchas veces en punto net score que están rehaciendo un montón de apis o adaptando el tema del span y todavía todas las apis no tienen soporte a span muchas todavía reciben baile asterisco in asterisco todavía reciben puntero cuando eso se cambie pues podremos hacer todo este tipo de cosas mejor en el ejemplo al final tuvimos que quitar span pero bueno se haría de esta manera y el siguiente paso era cargar la estructura ¿cómo hacemos eso? ¿cómo cargamos la estructura? pues la estructura se podía cargar antes lo estábamos haciendo con Marshall Peter Peter to to stroke me parece que era eso tiene un rendimiento pero hay algo que tiene mayor rendimiento y es esta librería que se llama unsafe nugget library que básicamente es una una clase genérica que nos permite escribir y leer punteros ¿vale? no sé si alguno conocéis pero es un paquete nugget que tiene 61 millones de descargas es de Microsoft este paquete nugget si no lo habéis descargado sois los únicos porque se lo ha descargado todo el mundo ¿vale? ¿cuál es la ventaja que tiene este paquete nugget? o lo alucinante de este proyecto la API es muy simple mira esa es la API tiene algunas cosas más que he metido recientemente pero principalmente es esto tiene punteros muy chulos como o sea tiene funciones muy chulas como esta de copy block copy block podría sustituir a lo que antes de cuando teníamos que utilizar un main copy para copiar a bajo nivel este puntero a este puntero de memoria y hacíamos eso ahora se puede hacer con esto que también le entra un puntero de destino un tamaño en byte y un puntero de fuente lo bueno es que esto es en .NET Core funciona eso funciona en Windows Linux y Mac en las tres plataformas hasta ahora no se podía hacer eso solo había algo que funcionaba en Windows en Mac te tenías que hacer lo tuyo y en Linux te tenías que hacer lo tuyo y en Android te tenías que hacer lo tuyo etc ahora no ahora eso funciona cross-platform pero es que además esta API tiene cosas muy chulas como los side-off que también le puedes poner un objeto le puedes meter lo que quieras ¿vale? bien pues lo impresionante es que no sé si conocéis a este chico es uno de los product managers de .NET y que dice oye como C-Shark no soportaba crear una clase genérica con punteros hemos tenido que escribir esta librería en IL de manera que esta librería que os estoy diciendo de Nugget está escrita en IL directamente para aquel que al modo no lo conozca es el código al que traduce .NET de C-Shark pasa a IL y luego se interpreta ese lenguaje IL en .NET si tienes múltiples lenguajes C-Shark, F-Shark, etc todos los lenguajes que hay se compilan a IL IL es el que realmente el lenguaje que es capaz de compilar .NET ¿vale? pues en la librería entera está escrita en IL y está publicada en G-Hub podéis ver los cómics y los reviews que son súper graciosos porque es IL son los ingenieros haciendo pull request en IL y la verdad es que es un poco impresionante ¿vale? pues usando esto ¿vale? esto último aquí tenéis la llamada hay una llamada que se llama unsafe.read le pasas el tipo de la estructura y le pasas el puntero si os fijáis aquí allá arriba sí que he tenido que poner vaya asterisco porque esta función de unsafe.read todavía no soporta Spank cuando le metan soporta Spank se podrá utilizar un Spank ¿por qué es bueno o sería bueno utilizar Spank? porque sería bueno utilizar Spank porque nos evitamos esta palabra reservada unsafe la que tenéis arriba en el método ¿y por qué es bueno evitarse unsafe? porque el unsafe no es gratis o sea cuando el CLR.NET tiene que entrar dentro de un método que está marcado como unsafe hay una serie de operaciones que se tienen que realizar y eso no es gratis a nivel de al nivel de CPU de procesamiento o sea eso penaliza tiene una penalización puedes hacer operaciones con punteros pero penaliza entonces o mejoran eso o han hecho lo de meter soporta Spank en memory para evitar que tú en estos sitios tengas que utilizar el bloque unsafe o la clase la tengas que marcar como unsafe etcétera bueno pues esa línea nos devuelve la estructura de una manera mucho más rápida como de lo que se hace con la API antigua de Marshall ¿vale? y esta parte por ejemplo luego ya se lee etcétera con esto con esto ya evitamos todos los problemas y el rendimiento que no os pueda parecer una tontería pues se eliminaron todos los bloqueos que había porque hay veces que la CPU no estaba continuamente trabajando si estaba trabajando paraba para hacer saltar el recolecto de basura y se quedó otra vez con la aplicación ¿vale? segundo problema que quería contaros hoy ¿vale? segundo problema va sobre cuando en Wave 3.0 hemos intentado escribir la librería multithreading la API multithreading en Wave 3.0 ahora hemos dado soporte como os he dicho a las últimas APIs gráficas como son DirectX 12 Vulkan y Metal estas APIs gráficas son totalmente diferentes a lo que había hasta el momento hasta el momento teníamos DirectX 10 DirectX 11 y OpenGL OpenGLS para dispositivos móviles etcétera pues no se parecen nada a lo anterior DirectX 12 Metal y Vulkan han reinventado como básicamente pintamos gráficos por computador y eso ha supuesto que tengamos que reescribir toda la capa low level del motor una de las ventajas que tiene estas nuevas APIs es que soportan multithreading o sea soportan dibujado multithreading ¿por qué? porque OpenGL por ejemplo OpenGL es una API monocore o monocore es decir un proceso de OpenGL si alguno trabaja con aplicaciones OpenGL de 3D etcétera solo puede tirar de una CPU entonces muchas veces hemos ido a algún cliente y el cliente nos ha dicho oye que tenemos aquí en el laboratorio unas máquinas Xenon con dos tarjetas gráficas con no sé qué y la aplicación esta que va con OpenGL sigue andando igual de lento ¿y eso por qué? sí porque la CPU tú tienes ahora en vez de cuatro tienes 16 cores pero OpenGL solo tira de uno ¿vale? entonces las nuevas las nuevas APIs te permiten ya hacer este tipo de desarrollo y la ventaja que tiene la ventaja que tiene o una estructura que puede ser interesante que se puede crear es esta es decir vale voy a coger una CPU y la voy a dedicar solo a subir cosas a la GPU ¿vale? y ahora voy a coger el resto de CPUs que tenga la máquina y me voy a dedicar a crear comandos como unos paquetes de llamadas es decir antiguamente en OpenGL cada vez que querías decirle algo a la gráfica le decías quiero pintar en wireframe quiero pintar en alfa blending quiero pintar en no sé qué y tenías que ir dando un montón de llamadas y había un montón de overhead de comunicación entre CPU y GPU por eso por ejemplo las consolas de videojuego siempre con un hardware menor han ido mejor ¿por qué? porque la CPU y la GPU estaban pegadas en los PCs normales no en el PC está la CPU y la GPU conectada allí abajo entonces la distancia hace que la velocidad no sea tan grande de comunicación etcétera ¿vale? pues estas llamadas ahora se agrupan en una cosa que se llaman comandos entonces tú puedes tener tres CPUs creando comandos que agrupan un montón de llamadas y luego esas llamadas mandarlas a otra CPU que se encarga de enviarlas a la tarjeta gráfica ¿vale? aquí se ve un poco mejor en este gráfico ¿vale? que pues tenemos además las tarjetas gráficas lo nuevo que tienen es que las tarjetas gráficas tienen como procesadores independientes un procesador para copiar solo para voy a subir una imagen a la gráfica si habéis jugado alguno a Battlefield por ejemplo etcétera lo típico esto de los escenarios que tú estás jugando y no hay ya tiempos de carga etcétera es porque van subiendo dinámicamente con uno de los procesadores van subiendo dinámicamente cosas a la tarjeta gráfica ¿vale? Compute eso es otro procesador totalmente independiente que se utiliza por un montón de cosas como por ejemplo temas de Machine Learning etcétera pues todo lo que habéis escuchado con Machine Learning que se ejecuta con CUDA o con lo que sea o con Compute Shader o con OpenCL etcétera tiran de ese procesador que es totalmente independiente al resto y luego tenemos el procesador gráfico que también puede ejecutar esos comandos ¿cuál fue el problema que nos encontramos aquí? que en OpenGL OpenGL no soporta command queue ¿vale? mientras que el resto de DirectX 12 incluso DirectX 11 tiene soporte a command list DirectX 12 no tiene tiene soporte Metal tiene soporte Vulkan tiene soporte todas las demás tienen soporte menos OpenGL ¿qué tuvimos que hacer en OpenGL? simular una command queue en CPU porque la GPU el driver no lo soportaba ¿cuál fue el problema? que nos creamos una cola genérica de .NET que es ese queue de T nos creamos una cola genérica y utilizamos estructuras con una interfaz y command entonces yo tenía un montón de estructuras que son los comandos y luego tenía esa interfaz y command y lo que hacía era pues iba metiendo en la cola era de tipo queue y command iba metiendo un montón de comandos ahí y luego los iba llamando ¿cuál fue el problema? que al poner a ejecutar eso aquí veis cómo iba saltando el recolector de basura estas marquitas que veis aquí es que el garbage collector va saltando va saltando ¿vale? ahí es cierto que esas pruebas iban como a 8000 frames por segundo las pruebas que hicimos para simular más tiempo de vida y el recolector de basura no saltaba cada 10 segundos sino se estaba simulando varios minutos pero saltaba el recolector de basura y uno de los objetivos de Waste 3.0 a nivel de la capa low level era que no saltara el recolector de basura que no hubiese ningún salto ¿vale? y aquí por ejemplo teníamos ese problema ¿cómo decidimos solventar eso? pues lo primero aquí es que sepáis o conozcáis cómo funciona la memoria en punto negro cómo funciona el heap no sé si alguna vez habéis leído sobre esto pero básicamente ese heap que os contaba estaba el stack y el heap ¿vale? en el heap hay tres generaciones la generación 0 la generación 1 y la generación 2 la generación 0 es pequeñita y básicamente cada vez que creas un objeto en punto net se crea dentro de la generación 0 por eso es pequeñita porque cada vez que reservas un mega de memoria salta el garbage collector y hace una recolección dentro de la generación 0 ¿qué hace el garbage collector cuando recolecta la recolección 0? pues todos los objetos que ya no haya ningún puntero apuntando a ellos los elimina y el resto de objetos que se quedan con huecos habría como huecos entre los objetos que todavía tienen referencia los compacta como si fuera un desfragmentador de disco esto que usábamos antiguamente ¿vale? como compactar todos los objetos ¿qué pasa también? a medida que los objetos viven en memoria pasa una recolección de basura y el objeto no se lo carga pasa otra recolección y no se lo carga van pasando de una generación a otra de manera que si un objeto va pasando no ha sido recolectado en la generación 0 pasa a la 1 y si pasa una recolección de basura en la generación 1 y no ha sido recolectado pasa a la generación 2 ¿vale? ¿qué significa? que la generación 2 es más grande y ahí tenemos solo aquellos objetos que tienen un tiempo de vida muy largo dentro de nuestra aplicación todas aquellas cosas que objetos que nosotros creamos y poco después se destruyen o en el mismo método se crean y después se destruyen como nos pasaba antes en el ejemplo anterior eso tiene un tiempo de vida corto y eso se va a mantener en la generación 0 por eso cuando recolectas la generación 0 solo reconectas esta parte y cuando tienes que hacer una recolección de la generación 2 tienes que recorrer toda esta parte que tarda muchísimo la generación 2 lanza una recolección de la generación 1 y la generación 1 una de la generación 0 de manera que si te toca hacer una recolección de todo de un objeto que está en la generación 2 el tiempo del garbage collector es muy largo o sea, tarda mucho tiempo en hacer esa recolección ¿vale? bien, pues hay otra cosa allí que se llama LOH que no sé si sabéis lo que es que es el Large Object Hip que básicamente todos aquellos objetos que ocupen más de 85 megas se guardan ahí si yo creo un Array que ocupa más de 85 megas se guarda ahí para Arrays grandes ¿vale? el LOH básicamente es como la generación 2 nosotros cogemos cuando tienes que hacer una recolección si hay una recolección en el LOH automáticamente salta la generación 2 se recolecta la generación 2 la 1 y la 0 de manera que si salta la generación una recolección en el LOH os vais a comer muchísimo tiempo si eso en vuestro proceso o vuestra operación que estáis haciendo salta cada cierto tiempo porque estáis creando Arrays muy grandes y los estáis destruyendo básicamente está saltando continuamente el recolector de basura y eso va a hacer que el rendimiento en vuestro sistema sea muy malo ¿vale? ya sea un juego una aplicación o un servicio que tengáis en cloud o lo que sea es importante conocer esto y nos va a ayudar a entender la solución ¿vale? hay otra librería muy interesante que ha sacado Microsoft relacionada con .NET Core igual que teníamos ante la librería unsafe hay una que se llama system.buffers y dentro de esa librería hay un montón de clases y hay una que se llama ArrayPool ¿vale? ArrayPool nos permite ser capaces de reservar un trozo de memoria y poder como alquilar un trozo y luego devolverlo y decir vale pues ya he dejado ya este trozo no lo necesito ahora lo necesito no lo necesito pero que él reserva un trozo completo de memoria no hace como las colas que la cola que teníamos antes cuando íbamos metiendo objetos los comandos que estábamos metiendo que eran comandos los estaban metiendo en el heap y cuando terminaba el frame se pintaban todos y los sacaba todos y ahora el siguiente frame los pone otra vez todos en la cola y los saca entonces está generando muchísima basura en el heap aquí no el ArrayPool lo que hace es que reserva un trozo un trozo completo nosotros lo que hicimos fue utilizar fue utilizar esto para generarnos un memory pool entonces aquí tenéis el código del memory pool en el que coge directamente un ArrayBytes dice quiero reservar un espacio alquilas un espacio lo puedes liberar y luego al final puedes disposearlo este memory pool nosotros lo estábamos utilizando en un montón de plataformas y la verdad es que es bastante bueno y o sea nos está sirviendo un montón y ahí tenéis una cosa que se llama fixed block que es cuando reservo un trozo ese trozo que reservo es este código ¿vale? es tan fácil como esto lo he traído lo he puesto entero porque la verdad es que el código era muy simple y ahí como veis se está reservando memoria y se está haciendo un gc es el gc-handlet .alloc ¿vale? gc-handlet .alloc pineado le estoy diciendo oye quiero que me crees un Array en memoria pero ese Array además va a estar pineado automáticamente el runtime no es tonto y sabe que tiene que colocar ese Array en un sitio donde sabe que luego no lo va a poder mover que no va a haber fragmentaciones de memoria etcétera entonces inicialmente ya le estoy diciendo que lo voy a crear y que ese trozo de memoria va a ser mío y yo voy a gestionarlo nadie el recolector de basura ahí que se olvide ese trozo es mío ¿vale? esto también en PuntoNet hay una cosa que mucha gente no utiliza y es que en PuntoNet al igual que en C++ tú tienes la posibilidad de reservar memoria manejada que es esta que tiene a la que tiene acceso el garbage collector o memoria no manejada ¿vale? también se puede reservar memoria no manejada aquí estamos usando gshatlet pero tú puedes utilizar marshalling.hglobal me parece que se llama y puedes reservar memoria que está fuera del heap como si fuera C++ y luego tienes que librarla porque si no te crea un leak de memoria etcétera etcétera pero puedes crear memoria dentro del heap o fuera del heap ¿vale? eso también es interesante aquí no hacía falta porque al principio lo que hacíamos que ya directamente al heap le decíamos que va a ser ese trozo pineado y él automáticamente lo coloca allá en un sitio que luego no le estorba por decirlo de alguna forma ¿vale? ¿qué es lo que hicimos entonces para solucionar que las colas teníamos este problema de comandos de meter comandos y que saltaba el recolector de basura? pues lo que hicimos fue crear nuestra propia colección en este caso además pudimos hacer una optimización extra porque nosotros teníamos 22 comandos de OpenGL que teníamos que ejecutar GL Clear Color Target GL Clear Death Stencil es decir hay una serie de comandos que se iban a ejecutar eso para que recordáis eran todas esas llamadas que ahora lo que se hace es que se agrupan en Command Buffer antiguamente en OpenGL lo que se hacía es que se llamaba uno a uno la tarjeta gráfica ahora en DirectX 12 Vulkan y Meta lo que se hace es que se empaquetan y dice yo voy a hacer estas 10 llamadas y ese paquete se manda de una única llamada a la GPO y por eso va más rápido como en OpenGL no se soporta es por lo que estábamos haciendo todo esto entonces tenemos teníamos unos 22 comandos y esos 22 comandos eran fijos es decir no había 23 ni iba a expandirse en el futuro etcétera entonces ¿qué hicimos? pues nos creamos esas estructuras que ya teníamos creadas y ahora aquí lo que hicimos fue crearnos creo que lo tengo aquí no sé si llega sí, aquí imaginaros que lo que vamos a hacer es crearnos como una fichita de Lego en la que nos guardamos un byte para identificar qué pieza es tenemos 22 fichas de Lego nos guardamos un byte que es la parte esta de aquí arriba para identificar qué ficha es y la parte naranja podría ser el espacio en memoria de la estructura ¿vale? de esa estructura de la de gele clear color target nos creamos eso y ahora ¿qué es lo que hacíamos con nuestro array pool? nuestro array pool nos reserva un espacio en memoria y lo que hacemos es que vamos colocando vamos colocando nuestra fichita en el espacio en memoria tengo un byte en el que leía cuál de las 22 estructuras era y lo siguiente lo que hacía es que copiaba directamente la estructura ahí que era tiempo de CPU pero ahí el recolector de basura nunca salta etcétera que lo podíamos luego ir metiendo más comandos comandos diferentes como fijáis cada uno tiene cada uno tiene un tamaño diferente cada estructura tiene un tamaño diferente entonces teníamos esa cola que antes usábamos la cola de punto net ahora estamos creando nuestra propia cola ¿vale? nuestra custom collection que nos permite hacer eso reservar un espacio de memoria y meter ahí todas las estructuras con un byte que nos identifica al principio que es lo que hacen que luego lo que tenemos que hacer para ejecutar cada frame pues apuntamos al primer byte lo leemos y decimos vale cuál es la estructura el comando que viene siguiente el comando que viene es este el de gele clear color vale pues entonces lo que hacemos ejecutamos ya sabemos el tamaño que tenemos que leer cargamos la estructura la ejecutamos ejecutamos ese comando y pasamos no sé lo tengo aquí si me alejo mucho no funciona aquí vale y hacemos que el puntero pase a la siguiente a la siguiente ficha leemos el primer byte y decimos ah vale pues este es el comando tal de los 22 que había leemos esa estructura la cargamos y la ejecutamos de esa manera cuando termina la ejecución cuando yo termino en cada frame en la ejecución que es lo que hago me pongo a recolectar basura compacto algo no no el recolector basura se olvida porque este espacio entero está pineado y lo que hago es que el puntero lo vuelvo a poner al principio y ya está yo no limpio hay memoria ni libero ni nada ese trozo es para ejecutar comando en cada frame y aquí sería como como implementamos eso si os fijáis al principio lo que se hace es se coge el bloque de memoria y se lee un byte y con ese byte identificamos cual es la estructura luego tenemos un switch que a partir de ese ID nos decía cual era el comando que teníamos que ejecutar y hay una cosa aquí muy interesante que es como leíamos esa estructura antes lo hemos hecho en el ejemplo anterior en el que teníamos la estructura en el stack o sea el array en el stack y ahora lo que hacíamos es que generamos una copia de la estructura sin embargo no aquí estamos haciendo uso de los referent types y de la llamada esta que se llama save.asref le pasamos una estructura le pasamos el puntero y lo que nos devuelve no es una copia de la estructura o sea aquí no se copia la estructura sino lo que nos devuelve es un puntero de la estructura directamente en .NET esos son los referent types que ahora sí que los podemos usar y le podemos dar uso normalmente tú te creas una array en memoria con una array de estructura el que queráis lo que haces es te creas coges una variable de esa estructura y la asignas y en ese momento estás haciendo una copia estás invirtiendo ciclos de CPU en copiar ese trozo de memoria en otro trozo aquí no aquí lo que nos está devolviendo directamente la parte esta de aquí abajo lo que nos está devolviendo es una referencia a esa zona de memoria y yo con esa referencia la puedo tratar para ejecutar un método o sea hacer una llamada a un método y luego lo que tengo que hacer es el puntero que estoy utilizando aquí para calcular el siguiente lo que hago es que le avanzo el tamaño de esta estructura porque como cada estructura tiene un tamaño diferente hago que avance ¿vale? pues con esto conseguimos esto conseguimos que en OpenGL la solución final ¿vale? pasara de pasara de que el recolector de basura como habéis visto antes saltaba continuamente a que el recolector de basura no saltaba nunca ¿por qué? porque ya la memoria que estábamos utilizando no era la memoria no era la memoria del HIP o ya le estábamos diciendo al HIP que queríamos controlar nosotros ese bloque de memoria ¿vale? como os digo eso se puede hacer dentro del HIP pineando desde el principio la memoria o se puede hacer fuera del HIP ¿vale? ¿qué más? bueno aquí hay una parte que quería contaros para mí bonus porque quería contaros el trabajo que está haciendo este chico que se llama Turner Gooding ¿vale? en Microsoft Seattle que es bastante interesante está trabajando en varias cosas está trabajando en varias cosas que son muy interesantes para los que trabajamos con matemáticas en .NET ¿vale? nosotros trabajamos con matemáticas porque utilizamos un montón de vectores álgebra o sea sobre todo matemática algebraica porque trabajamos con vectores matrices etcétera pues este chico está trabajando en dos cosas muy interesantes la primera una nueva API de simple precisión ¿vale? esta API de simple precisión es muy interesante o es muy útil porque hasta ahora la API de .NET no sé si sabéis la siguiente slide esto por ejemplo es código del motor de Wave en la versión anterior teníamos dentro de las matrices esto damos dentro de una matriz por eso tengo el M32 M31 M33 etcétera dentro de las matrices tenemos que hacer una operación para calcular los ángulos de Euler de una matriz para hacer eso que ahí se calcula el pitch, yao y roll como veis utilizamos funciones matemáticas como asing a tan 2 y a tan 2 otra vez y esas funciones matemáticas en puntones están escritas de tipo doble para tener mucha precisión en el cálculo ¿vale? pero realmente nosotros trabajamos con float nuestra clase vector 4 nuestra clase matriz 3x3 matriz 4x4 trabaja con float entonces a nosotros no nos hace falta esa precisión es más la descartamos como veis estamos convirtiendo nuestro M32 es un float se está pasando de float a doble se está haciendo la operación en doble nos está devolviendo en doble y nosotros le tenemos que estar haciendo un casting a float estamos perdiendo un montón de tiempo ahí ¿vale? pues este chico está trabajando en una nueva API que ya está disponible en Puntones Core 3.0 lo que todavía no está disponible es a nivel de ah no creo que sí que en Puntones Estándar 2.1 ya está disponible también es decir que se pueden crear librerías que utilizan esta API ¿vale? este chico está trabajando en esta librería y estos son los resultados que ha conseguido ha escrito una librería para Puntones que está ya en Puntones Core 3.0 que se llama MapF de flotante ¿vale? y es utilizando haciendo todas las operaciones de single precision pues donde se ve más exagerado es abajo la operación de POU de potencia el que básicamente es prácticamente un 50% más rápida la ejecución que la actual en Puntones esto si estáis haciendo alguna prueba o estáis haciendo algún cálculo matemático etcétera etcétera esto es súper interesante ¿para qué están metiéndole caña a todo este tipo de cosas? pues para muchos tipos de librerías por ejemplo la de machine learning ml.net hace un montón de cálculo con matrices ¿vale? pues para todo este tipo de cosas esto es interesante por eso le están dando tanta caña y este chico la verdad es que lleva como unos dos años ahí trabajando en todo este tipo de cosas y la verdad es que está haciendo cosas bastante chulas yo estuve hace poco escribiendo creo que he puesto una imagen de un post que puse sí que estuve hace poco escribiendo un raytracing ¿vale? en .NET Core y básicamente hice uso de esa librería esa librería matemática de MathF básicamente en .NET sin tener ningún tipo de se hacen todos los cálculos y se pinta píxel a píxel para generar un raytracing se lanzan un montón de rayos etcétera para generar esa imagen que es como un render que podría hacerse con 3D Studio con Photoshop bueno con Photoshop no con 3D Studio con Sofimax Sofimage con Maya etcétera ¿vale? el resultado hay reflexiones rebotes sombras hay un montón de cosas y todo está escrito en .NET lo escribí para hacer una prueba de esa librería de que cómo de rápido iba a hacer la evolución y mi sorpresa fue que básicamente el algoritmo se ejecutaba el doble de rápido ¿vale? para renderizar ese tipo de imagen dependiendo de muchas cosas el tipo de rayos que hay etcétera pues se puede hacer de una manera o de otra pero bueno la verdad es que era bastante interesante si alguien le quiere echar un vistazo pues el código fuente además está publicado en G-Hub ¿vale? ¿qué más? está trabajando este chico está trabajando en una cosa que se llama hardware intrinsic ¿qué son los hardware intrinsic? eso lo metieron al principio con un paquete nugget como eso de unsafe o lo de system.buffer pero ya han decidido que es tan importante hardware intrinsic que lo han metido dentro de .NET Core y han cogido y el paquete nugget que había ya no se puede descargar sí, creo que ya no se puede descargar no sé tal digo, es raro porque nugget normalmente cuando subes algo siempre se queda ahí etcétera pero no sé cómo coño han hecho que ya no te lo puedes descargar bueno, como tú sabes ellos controlan parte ¿no? que pues eso ya no te puede descargar el paquete y lo que permitía esto era que por ejemplo nosotros en el motor muchas veces tenemos que hacer sumas de vectores un vector 4 con otro vector 4 esos son 4 floats se suman con 4 floats ¿cómo se hace esta operación? pues normalmente esta operación se realiza de esta manera tú coges el primer float del primer vector y se suma con el primer float del segundo vector coges el segundo float del primer vector y se suma con el segundo float del segundo vector así sucede o sea uno detrás de otro por lo que realizamos 4 operaciones 4 operaciones matemáticas normalmente cuando en muchas cosas se comparaba el performance de C-Shark con performance de aplicaciones C++ por ejemplo en los gráficos que os he enseñado antes no se nota tanto la diferencia ¿por qué? porque como os he dicho todo lo ejecuta la GPU la imagen esa del casco que habéis visto etcétera aquí pasa un poco lo mismo en motores gráficos y en aplicaciones gráficas lo que se hace es que en C++ se utilizan una cosa que son los registros vectoriales de la CPU que no solo la GPU tiene registros vectoriales es decir que pueden sumar un array con otro array directamente en una única operación pues la CPU tiene acceso a esto pero en .NET tú nunca tenías acceso a esto lo más que había o lo más que hay incluso algunos conocerían es lo de System Numeric ¿no sé si os suena lo de System Numeric alguno? vale pues System Numeric es lo más rápido que había pero System Numeric realmente no sé ¿conocéis System Numeric o tampoco? vale pues System Numeric es lo más rápido que había pero con System Numeric realmente eso no escalaba es más yo les escribí a gente de Microsoft un correo diciéndoles que no tenía sentido por unas pruebas que nosotros estuvimos haciendo porque básicamente lo que han hecho es que han creado una librería que se llama System Numeric punto Vector 2 Vector 3 Vector 4 Matriz 3x3 y Matriz 4x4 y eso utiliza esas instrucciones del procesador que va muy acelerado pero claro yo me bajé el código fuente que lo subieron a Github lo compilé y aquello funcionaba como 10 veces más rápido que hacer una operación de esta manera vale guay tengo el código fuente y ahora cogí donde pone Vector 2 y dije me voy a crear mi propia clase Vector 2 me creo mi propia clase Vector 2 y no funciona y yo digo ¿qué tiene esto? que no tenga mi clase era exactamente el mismo código tiene un atributo que se llama Intrinsic y es lo único que tienes que colocar y yo decía ¿qué es lo que estoy haciendo mal? cogí la clase de Microsoft que me andaba rápido que me la había compilado yo y funcionaba iba súper rápido y a la clase Vector 4 le puse Vector 5 de nombre y ya no funcionaba y digo que raro entonces me puse con un compañero que se llama Juan Cano a mirar el CLR como el compilador interpretaba eso y básicamente tienen un hack metido en el compilador que pone si viene un MSP que se llama system.numeric.vector4 interprétamelo con instrucciones si no no es como si hubiese un if que te dice si es de esta manera sí si no no ¿vale? y eso realmente no servía para nada ¿por qué? porque tú no podías hacer uso tú no podías hacer uso de ese tipo de cosas ¿vale? entonces ¿qué es lo que han hecho ahora? lo que han hecho ahora es que han creado una nueva API que es esta que se llama Hardware Intrinsic en la que tú puedes coger y esas sumas que se hacían cuatro sumas las haces como os he comentado solo de una vez y para eso se utiliza una cosa que son instrucciones sim hay un montón de tipos de instrucciones que son esos son como vectores si os fijáis aquí tenemos como un vector y otro vector y es capaz de sumar dos vectores muy rápidamente en un único ciclo de procesado o de CPU ¿vale? hay una micro instrucción en el ensamblador que es capaz de hacer esa suma en vez de tener que hacer las cuatro ¿vale? y hacer los saltos la acumulación etcétera todo lo puedes hacer en una aquí está un poco la API de Hardware Intrinsic en el que han dado soporte a registros de 64 bits 128 256 ¿vale? y luego dentro de x86 pues tendríamos las instrucciones sce ssa2 4 etcétera avx que son registros 256 fma etcétera y luego también han metido soporte y están trabajando en ARM ¿por qué? porque Microsoft les quiere dar mucha caña al tema de dispositivos móviles no sé si sabéis que HoloLens 2 es un dispositivo de RM64 a diferencia de HoloLens 1 por ejemplo nosotros trabajamos mucho con HoloLens y la versión anterior utilizaba un procesador que era Intel Atom que era x86 arquitectura x86 y las nuevas HoloLens 2 tienen un Snapdragon y va con una RM64 ¿vale? entonces cuando generamos aplicaciones HoloLens 2 vamos a tener que compilar para RM64 este tipo de tener acceso a ese tipo de instrucciones es muy interesante y ahora podemos hacer ¿vale? aquí lo que he hecho en mi ordenador ese ordenador que tenéis ahí que es una linkware pues ejecutó ayer el CPU-Z y ahí veis poco el soporte a las microinstrucciones que tiene mi ordenador tiene soporte a SSE a AVX etcétera es más servidores y procesadores más potentes tienen incluso soporte a Vector 512 ¿vale? con el que se pueden hacer todavía más operaciones al tiempo yo publiqué un tuit sobre unas investigaciones que estuvimos haciendo que fue esta que les dije básicamente a Turner Gooding y al equipo que están trabajando que era la leche y que el rendimiento que se estaba consiguiendo era muy bueno porque habían sacado System Numeric System Numeric multiplicando matrices podías conseguir multiplicar una matriz 4x4 por otra en 10 nanosegundos sin embargo la nueva API Hardware Intrinsic como os he dicho lo de System Numeric es un hack dentro del compilador entonces eso lo van a quitar y van a hacer que dentro lo que haga por debajo ahora System Numeric que utilice Hardware Intrinsic ¿vale? entonces ellos lo habían implementado habían implementado System Numeric con SSE bueno aquí no están las extensiones lo habían implementado con SSE y con un compañero que se llama Manuel Caballero en la oficina estuvimos implementándolo con AVX que son registros en vez de 128 de 256 y conseguimos mejorar el rendimiento que actualmente hay con System Numeric que es lo que utiliza ML.NET y es lo más rápido que existe ahora mismo porque utiliza registros vectoriales ¿vale? pues eso se podía hacer y lo único malo es que esto ya lo tenéis soportado en .NET Core 3.0 o sea creéis un proyecto System. System. Runtime.Intrinsic me parece que es . .x86 o lo que sea lo habéis visto antes en la slide anterior y ya lo podéis utilizar pero no se pueden todavía crear librerías .NET que tengan soporte a esto ¿por qué? porque lo han hecho un delay y han dicho que para NET Standard que es una de las cosas que yo le he preguntado en este hilo hasta NET Standard 2.2 no va a haber soporte a hardware intrinsic pero en .NET Core 3.0 y así se puede hacer uso de este tipo de aceleración que ya os digo que puede ser como 10 veces más ¿vale? y bueno pues hasta aquí un poco la charla una de las cosas que he hecho ha sido poneros un QR aquí donde viene un enlace a Slideshare ¿vale? donde está directamente la presentación o cuando termine la charla allí tenéis mi cuenta de Twitter y vais a poder publicar posiblemente la presentación pero si en el QR también está en Slideshare la publiqué ayer la presentación ¿vale? y no sé si tenéis alguna pregunta bueno nos escuchamos todos ¿no? ¿ah nos vamos ya? bueno estaré por aquí ¿me he pasado ya? ah ahora la pregunta vale para ti para ti no era la idea no era la idea en esto concretamente te puedo responder incluso con lo que están intentando hacer otros por ejemplo el Wave Engine es un motor que está escrito desde el principio apostando por C Sharp que C Sharp era la opción más rápida pero por ejemplo hay otros motores muy conocidos como por ejemplo Unity en el que tienen parte que es la que tú dices al menos oye si estás utilizando tantos punteros porque no escribes esta parte en C++ y luego la parte que usa la gente la escribes en C Sharp no sé si habéis visto los últimos avances nosotros seguimos muchos otros motores ¿vale? porque estamos metidos en cosas de estas y básicamente Unity ha hecho ahora mismo un plan y ha dicho oye necesito elegir cuál es el lenguaje y le ha dicho Unity es decir que dentro del sector ha generado un revuelo quiero hacer un plan para el lenguaje que voy a utilizar en los próximos 10 años y ha estado evaluando entre C++ y C Sharp y ha dicho que C++ no es ese lenguaje el motivo porque dicen que generar instrucciones SIM es muy complicado dentro de C++ hay muchas opciones del compilador que muchas veces tienes que configurar y que son complicadas y la otra cosa que ha dicho es que escribir código C++ en multithreading es muy complejo y entonces ellos han decidido que van a empezar a migrar todo el motor a C Sharp ¿vale? entonces nosotros desde el principio pensábamos que C Sharp era un gran lenguaje y que podríamos utilizarlo para hacer este tipo de cosas desde siempre hemos intentado hacer optimizaciones pero por fin Microsoft Seattle ha decidido poner foco en esto de performance ¿por qué lo ha hecho? lo ha hecho para que nosotros hagamos way más rápido ¿no? lo ha hecho para que las páginas web ASP.NET etcétera corran muy rápido en servidores consuman menos recursos en servidores etcétera ¿por qué ha hecho todo esto también? pues Machine Learning .NET ML.NET para que esa librería vaya muy rápido etcétera ¿qué pasa? que nosotros estamos por fin hay gente dentro como este chico Turner Gooding trabajando dentro del equipo de .NET en Estados Unidos que realmente se está preocupando por el rendimiento de todo este tipo de cosas de la parte matemática etcétera y nosotros estamos aprovechando todo eso ¿vale? por fin existe y por eso está haciendo pero ya os digo ahora mismo hay un debate muy grande en la comunidad a nivel de gente que desarrolla juegos gente que desarrolla aplicaciones gráficas y demás y gente que desarrollamos motores de cuál es el mejor lenguaje y ya os digo no lo he dicho yo sino si buscáis en internet daros cuenta que Scott Hunter en la keynote ha dicho que todo se va a unir en .NET 5 y que .NET 5 va a soportar runtime y native que básicamente es genero código x86 directamente o código rm64 etcétera y eso es si más mal al final tú compilas código nativo hasta ahora lo que pasa es que .NET siempre se ha utilizado como interpretado a través del runtime etcétera pero en el momento que tú ya puedas compilar a nativo básicamente lo que ha dicho el equipo de Unity que han estado haciendo pruebas del sistema de cooling que tienen en Unity y que va más rápido o igual de rápido el que han escrito en C-Shark que el que está escrito en C++ y todo el sistema de job que han escrito y tal funciona muy rápido y lo han escrito en C-Shark entonces toda esa parte en la que ellos están ahora mismo migrando y hay gente dentro del equipo que cree que sí que sobre todo para el tema daros cuenta que lo difícil en este tipo de ordenadores gráficos es que los ordenadores ahora tienen 4 cores 6 cores 10 cores pero mañana tendrán 20 cores etcétera la tarjeta gráfica que tiene este portátil que es una lenguera es una 1070 de escritorio por eso tiene estos ventiladores enormes y este portátil tiene 1500 cores CUDA la gráfica 1500 cores o sea lo difícil del futuro va a ser que el lenguaje me va a permitir escribir código para una CPU que tenga 1000 cores y eso hay que buscar un lenguaje y para eso es cierto que bueno ya digo no soy yo el que va a decir una cosa a otra digo por eso te he dicho lo del mensaje no sé si hay alguna otra pregunta por aquí vamos una pregunta cuando yo vi el artículo ese de la paciencia que hizo el chico cuando sacó intrinsics que escribieron en un blog ¿cómo gestiona intrinsics? ¿qué paralelización usar? o sea o eso lo tenéis que decidir vosotros no lo tienes que decidir tú tú a mano eliges este registro con este lo sumo y el compilador pilla ese registro y tiene un hack a nivel de compilador que lo sustituye no es lo mismo la paralelización va bien para un tipo de cosa concreta tú como desarrollador tienes que saber qué paralelización es la idónea o lo hace a ver lo bueno de estas herramientas es que te permiten tener un nivel de control mayor que hasta ahora era imposible en .NET que tú no quieres llegar a pegarte con eso no significa que me estén obligando a hacerlo de esa manera sino que puedo hacer las multiplicaciones normales como las hacía hasta ahora ahora si quiero tener una aceleración como por ejemplo la librería de ml.net de machinelearning.net en Windows y quieren hacer uso de que vaya más rápido pues tienen que trabajar más y tienen que decir vale pues estoy corriendo en esta arquitectura ¿tienes soporte a SSE? pues uso SSE que no tiene soporte a SSE uso AVX y se han creado unos flags que son muy interesantes que se llama if AVX.support es como una propiedad en .NET que la puedes comprobar y va saltando de un if a otro haces tú todo lo tienes que hacer tú todo ¿vale? ¿alguna pregunta más? bueno lo dejamos aquí voy a estar por aquí muchas gracias aplausos 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 aplausos